Continuamos, un joven ecuatoriano es sentenciado en Cuba por tráfico internacional de drogas. Melren Ochoa nos informa que fue reclutado por narcotraficantes en un centro para superar adicciones. En Ecuador, la Fiscalía investiga a dos personas por este caso. La llamaremos Catalina, recorre el cuarto del mayor de sus tres hijos. Ahí revive sus recuerdos. El joven de 21 años está detenido en Cuba y fue sentenciado a 15 años de cárcel por llevar droga oculta en cápsulas dentro de su estómago. La madre nos cuenta que su hijo tenía problemas de adicción, por ello lo ingresó a una clínica de rehabilitación, pero ella nunca pensó que ahí lo reclutarían para convertirse en mula a cambio de dinero. ¿Qué le ofrecieron? Le ofrecieron, dice, a él 3 mil dólares, pero nunca se lo dieron. Él llegó a Cuba, allá en Cuba en inmigración se dieron cuenta de las drogas y todo eso. Él aportó allá con la policía a ayudar a acoger a esta banda. En Cuba el joven fue sentenciado como menor de edad, pues allá son mayores al cumplir 22 años. Pero esta madre, por medio del abogado que le asignó al gobierno cubano, apeló al fallo para que la justicia reduzca la pena, teniendo en cuenta toda la información brindada. Está en Cuba como traficante principal de droga, imagínense. Que le rebajen sus años porque él realmente fue una víctima. Él no salió de mi casa a hacer eso. Salió de un centro de rehabilitación. Rehabilitación que yo lo puse para que lo ayuden, que lo orienten, no para que le hagan este mal. La Fiscalía del Guayas investiga a dos personas relacionadas con la clínica de rehabilitación. De hecho, se activó una asistencia penal internacional para que la justicia cubana envíe a Ecuador toda la información que permitió desarticular a esta banda de narcotráfico. Así lo confirma el fiscal Stalin Coca, quien menciona que estas bandas tienen tentáculos que operan desde otros países. Existen muchas bandas y muchas redes que escogen a incautos a personas necesitadas, sean hombres o mujeres, para transportar droga, ser como mula. Mientras en Ecuador la justicia investiga el caso como trata de personas, en Cuba las autoridades llevan el proceso como tráfico internacional de drogas.